Buenas noches Enrique, los familiares refieren de que ellos fueron los agredidos, que los médicos se comportaron de manera prepotente y que inclusive el médico, el esposo de la doctora fue el que empezó la agresión y tal es el caso de que ellos también radicaron una denuncia por lesión en la comisaría segunda de Fernando de la Mura, así es que la Fiscalía también tiene que investigar esto y piden que el circuito cerrado realmente se difunda porque no puede ser de que... Vamos a la nota Yo entré a darle la almuerza a mi papá, en una de esas tiene la doctora y me dice ¿Quién te da autorización de que ingreses? Yo le digo, yo tengo mi autorización acá, ¿qué nos dieron? Pero ¿quién te dio la autorización? Yo le digo, acá está, iba a quitar mi autorización en una de esas quito y ella estironeada de mí, no me interesan a Rosa, yo tenía todo el equipo, tenía todo, me quedé así porque estaba mi papá ahí. Entonces me tranquilicé, salía afuera y le llamé a mi mamá y le dije mira, me quitaron la autorización, la doctora vente me quitó y en esas vino mi hermana, vino mi mamá y le dije no, le dije no. Nosotros llegamos pidiendo hablar con la doctora, la doctora viene con nosotros acompañada de otra persona que no sabemos si era su guardia o no, que era el doctor Luis María, que era el doctor Luis María, que es su marido. El doctor Ángel María Gómez Bernal, que es su marido. En lo que ella nos está explicando me dice a mí que podemos grabar si queremos, ella no autoriza grabar. En lo que Luis agarra y levanta su celular para grabar y cuando él está grabando, el marido de esta doctora reacciona de una manera violenta y tira el celular, cosa que en la grabación se ve perfectamente que él tira su celular violentamente. Agarra y la doctora levanta el celular, levanta el celular y ellos empiezan a estironearse con el teléfono ajeno, por fin, el que está bien. Ella quiere conseguir hablar conmigo, en ese momento ella grita que yo le estoy lastimando supuestamente, siendo que ella en la cámara se ve perfectamente que yo no le toqué ni otra, ella solamente estaba tirando a mi celular. En ese momento ella tira, en ese momento el tipo, el doctor, este Ángel María, me golpea ya con el puño uno en la cara, yo no reacciono, ¿qué te pasa? Le digo, ¿qué haces eso? Lo que es, se cae el teléfono en el piso, ahí nosotros dos años, yo consigo, yo agarro el teléfono y ahí él me mete otros ojos, me tira, me agarra conmigo, me cuenta cuando ya me muere, yo me muere, yo me muere con un segundo golpe, me agarre, me tira en el piso, me empieza a pegar, me empieza a pegar, lo único que va a defender, obviamente le habría dado unos cuantos que me estaba defendiendo, obviamente, en eso, no me va a aceptar, luego hasta que vienen otros medios, otros decenciados, me le separan, nos separan a nosotros, y ahí es que, yo le digo, ¿de qué pasa? Y me empieza a salir a sacar igual, él me dice y me desafía, pues por eso nosotros estamos pidiendo la cámara de seguridad. Antonia, ¿habló algún otro familiar? Antonia, una pequeña cuestión ahí, pero esto es para nuestro manejo interno, ¿está ya formalizado? ¿Está formalizada la existencia de circuitos cerrados de videocámaras de vigilancia que puedan generar una visión objetiva sobre estos hechos? En conversación con el director del hospital INGAVI, el doctor Olmedo, me comentaba que solamente se filmó un sector donde no se ve el momento en que la médica es agredida. O sea, la parte que pudo filmar el sistema es una parte donde supuestamente no se ve la supuesta agresión a la médica. Así mismo, Enrique. Javier. Bien, para ir ordenando, Antonia, la información que tiene, que maneja el IPS INGAVI es que supuestamente tres personas más subieron al tercer piso que le habían antes pedido a la familiar que se retirara del lugar. Ella se retira, pero después ingresa con tres personas más. Cuando exigen explicaciones a la médica, ella les dice que no pueden estar en ese lugar y que posteriormente la médica es agredida por uno de los que integraba el grupo de familiares, a lo que posteriormente ingresa también el marido, quien estaba también de guardia, para defender a su esposa. Pero la versión de la familia es que la doctora habría estironeado el carnet que permite ingresar al lugar para alimentar al paciente y que en ningún momento respetó la postura, el criterio de la familiar.